le agradezco el estar aquí con nosotros y darnos esta clase porque la verdad es que creo que lo necesitamos en estos tiempos me gustaría permitirme leer una breve semblanza la maestra Margarita es certificada en formación de 200 horas en Ashantan Yoga e integral centro Samadhi en Venezuela formación de yoga 4 kids en París, Francia y formación en meditación en Tailandia profesora de español TNA formaciones Francia, diciembre de 2018 septiembre de 2019 acompañamiento personalizado de los profesionales para el aprendizaje del español cursos enfocados en el español de negocios, profesora de yoga de adultos y niños Nats, Francia septiembre de 2018 junio de 2019 cursos de yoga y meditación respetando las actitudes de cada estudiante avanzado avanzado o debutante introducir a los niños y sus papás al mundo del yoga a través del juego enseñarles en un ambiente seguro la experiencia de vivir las posturas profesora de español Audens Escuela de Comercio de Nats, Francia septiembre de 2018 a junio de 2019 descubrimiento de la cultura hispánica trabajar la actualidad y la cultura española a través de artículos actuales de la prensa española ISG Programa de Negocios and Management de NET Francia septiembre de 2017 desarrollo de las cuatro competencias lingüísticas haciendo una acentuación en la producción oral mediadora cultural dirección de la cultura de la alcaldía de Saint-Nassir Francia junio de 2018 octubre de 2018 asegurar las visitas guiadas de la exposición fotográfica crear diferentes herramientas en mediación en Frac Paris de Lorraine en noviembre de 2017 enero de 2018 organizó las visitas guiadas dirigidas a un público general encargada de las visitas guiadas en idiomas extranjeros museo de las bellas artes en Francia junio de 2017 septiembre de 2017 desarrollo de la mediación en inglés, francés, español para un público general y escolar asistente de organización de la exposición departamento de Lorraine Atlantic y la Casa Velázquez Nats Francia realización de las experiencias artísticos para las visitas guiadas y de las fichas de sala asistencia para el montaje y desmontaje de la exposición prever la logística para la llegada y partida de las obras artísticas en cuanto a su formación académica formación yoga para niños en París enero 2020 formación pedagógica y lúdica adaptada para cada tipo de edad iniciando para los niños del yoga y del manejo del estrés guiar a los niños en la meditación trabajar diferentes herramientas pedagógicas para afrontar el TDAH Universidad de Nens Francia maestría profesional en evaluación de las profesiones e instituciones culturales se caracteriza por un enfoque sociológico en los temas relacionados en el arte y la cultura Universidad de Poliet Francia maestría en investigación literatura y cultura y licenciada en educación opciones de idiomas moderno inglés francés e italiano por la Universidad de Zulia en Venezuela formación orientada en la comunicación y enseñanza de idiomas extranjeros maestra margarita pues le agradezco el estar aquí con nosotros el podernos dar pues este curso que creo que va a ser pues muy importante para todos nosotros y nos va a ayudar muchísimo les deseo excelente día y adelante que tengan una excelente clase muchas gracias Aimee nuevamente antes de iniciar quiero recordarles bueno silenciar sus micrófonos por favor segundo anclar a la ponente en donde está las tres los tres puntitos en la pantalla donde dice yoga amarga ustedes pueden ajustar su marco y después anclarlo para que la puedan ver y así persona que entre no les afecte la visión y le ya con estas indicaciones le doy la le cedo la palabra a la maestra margarita bueno muchas gracias bueno buenos días y primero quisiera agradecer a la Universidad de Valle de México a la red de incubadoras de empresa por esta invitación y bueno muchísimas gracias por hacer un huequito en su agenda que sé que está bastante cargada para este taller espero que les guste y que sobre todo que aprendan y que lo que lo disfruten ok bueno dos cositas que les quiero pedir bueno la idea sería tener una silla sin brazos como la mía un cinturón un cinturón que puede ser cualquier tipo de cinturón puede ser de cuero de tela si pueden ir a buscarlo ahorita y estar descalzos o por lo menos sin zapatos sin zapatos y sin medias aún mejor ok pero quizás si tienen frío pueden dejar las medias entonces quizás les puedo dejar unos segundos para ir a buscar el cinturón y luego podemos comenzar ok entonces bueno mientras esperamos lo primero que vamos a hacer vamos a ubicarnos en el borde de nuestra silla vamos a hacer una pequeña una pequeña meditación antes de comenzar nos ubicamos en el borde de nuestra silla abrimos pecho pecho abierto y espalda bastante estirada ok vamos a esperar un ratito más unos 10 15 segunditos para comenzar mientras buscamos el cinturón ok bueno muy bien entonces vamos a tratar de poner los glúteos en el borde de nuestra silla abrir nuestro pecho espalda bastante estirada tengo la impresión que alguien me está jalando desde arriba ok bueno tengo dos posibilidades aquí en mi mano sobre las rodillas sobre los muslos o manos en posición de oración ok ustedes escogen la que más les guste y vamos a cerrar los ojos si no quiero cerrar los ojos mi imagen fijo un punto fijo en el en el horizonte ok y trato de moverme lo mínimo posible re inhalar y exhalar por la nariz inhalar y exhalo vamos a hacer respiraciones lentas y profundas inhalar y exhalo con cada inhalación siento como mi vientre se infla y con cada inhalación mi vientre se desinfla como si fuese un globo inhalar inhalar y exhalo me concentro únicamente en mi respiración sin pensamientos que vienen a mí los observo los dejo partir ya debo pasar inhalar inhalar manteniendo los ojos cerrados voy a inhalar profundamente y exhalar lentamente vamos a repetir eso tres veces inhalo profundo y lento y exhalo por la nariz segundo inhalo profundo inflame estómago muy bien y exhalo muy bien y la última inhalo profundo y exhalo y exhalo lentamente vuelvo a mi respiración normal una respiración consciente una respiración sano y lentamente me voy a preparar para abrir mis ojos y voy a mirar el piso y poco a poco sin apurarme todo mi tiempo voy subiendo mi mirada poco a poco movimientos lentos muy bien entonces el objetivo del taller de hoy va a ser aprender técnicas que nos sirvan para para relajar nuestro cuerpo y nuestra mente en nuestro lugar de trabajo que hoy en día se ha convertido en nuestra casa pero también pueden ser técnicas de relajación que utilicemos en nuestra casa por ejemplo si tenemos niños pequeños todo estrés a veces tenemos que lidiar con muchas cosas necesitamos una pausa estos ejercicios también podrían servir para un espacio personal entonces son técnicas de relajación que pueden utilizar tanto en el espacio profesional como en el espacio personal ok entonces vamos a comenzar con un pequeño calentamiento el objetivo del calentamiento es los que saben los que tienen tendencia a practicar deportes o alguna actividad física simplemente es calentar los músculos para que el momento que estiremos o el momento que nos activemos ellos estén más activos estén por así decirlo como calientes y la intensidad sea menor para ellos el esfuerzo sea menor para ellos ok entonces vamos a empezar con un calentamiento que va a ir de arriba a abajo generalmente podemos sea de abajo hacia arriba de arriba a abajo como ustedes prefieran pero hoy vamos a comenzar de arriba a abajo vamos a comenzar por la cabeza entonces vamos a sincronizar el movimiento con la respiración ok siempre por la nariz cuando sea por la boca yo les diré que vamos a exhalar por la boca no por el movimiento va a ser por la nariz ok entonces inhalamos y vamos a hacer un círculo poco importa que lado con la cabeza llego al centro y comienzo mi exhalación mi exhalación termina cuando mi barbilla toca mi pecho inhalo dos dos y exhalo movimientos muy dulces muy tranquilos suaves inhalo tres por la nariz y exhalo muy bien inhalo cuatro exhalo perfecto vuelvo al centro y voy a hacer cambio inhalo al lado opuesto y exhalo recordamos que yoga es equilibrio lo que hago de un lado lo hago del otro inhalo dos y exhalo inhalo tres exhalo barbilla el pecho y último inhalo exhalo muy bien barbilla el pecho y vuelvo al centro muy bien vamos vamos a trabajar los hombros inhalamos hombros arriba y exhalamos hacia atrás estoy dibujando un círculo para mis hombros inhalamos arriba exhalamos atrás como si quisiera que mis hombros mis huesitos atrás como plato se tocase inhalo arriba exhalo inhalo arriba exhalo sincronizo los movimientos conmigo respiración muy importante inhalo exhalo la última inhalo exhalo muy bien dirección opuesta inhalo arriba y exhalo hacia delante exhalo exhalo inhalo exhalo exhalo como mi tiempo no estoy apurada disfruto de este momento desde aquí y el ahora muy importante es vivir el presente exhalo hacemos más dos últimas inhalo exhalo perfecto y la última inhalo muy bien como se están sintiendo poquito a poco vamos activando y relajando nuestro cuerpo si tienen algún tipo de pregunta las van escribiendo en el chat y al final de la sesión las podremos discutir entonces vamos a inhalar hasta ahora vamos a interrumpir con los brazos inhalamos manos bien abiertas las manos bien abiertas inhalamos y llevo manos hacia atrás brazos en 90 grados ya le exhalar estiro y barbilla busca el pecho inhalo brazos en 90 grados siento como abro mi pecho y toda mi espalda se esté tirando atrás exhalo barbilla el pecho sin sin hacer una sin doblar mi espalda ok mi espalda sigue estirada y abierta inhalo abro brazos en 90 grados activo hombros activo brazos y exhalo muy bien inhalo vamos a hacer las dos últimas y exhalo inhalo la última trato de alejar y ubicar mis manos detrás de mis orejas porque te he visto las manos bien abiertas y exhalo muy bien recuerdo que estamos sentaditos en el borde de la silla espalda estirada inhala el cielo con brazos como si quisiera dibujar el sol inhalando cruzo dedos volteo palmas y estiro cierro mis ojos si quiero inhalo y exhalo abro pecho estamos estirando el espalda y estimulando el cuarto chakra que es el chakra del corazón tiene que ver con todo lo que obviamente el corazón tiene que ver con todo lo que son las emociones inhalo y exhalo inhalo y alejo puedo abrir mis ojitos inhalo y alejo viajo con mis deditos cruzados y me acerco mi cabeza sin tocar activo inhalo subo y alejo y alejo y alejo y alejo inhalo subo estiro brazos los frutos ubicados detrás de mis orejas pecho abierto alejo hombros de orejas y exhalo inhalo las dos últimas y exhalo muy bien inhalo la última y exhalo inhalo el cielo libero mis deditos y alejo exhalo muy bien hago un pequeño más en mis hombros ok perfecto bueno vamos a trabajar las muñecas las muñecas son esenciales hoy en día que pasamos muchísimo tiempo con con la computadora con el mouse entonces vamos a trabajar las muñecas este calentamiento es bastante importante para las personas que pasan mucho tiempo en el mouse por ejemplo los diseñadores gráficos o hoy en día que trabajamos muchísimo más entonces inhalamos mis brazos voy a ubicar pulgar desde mi mano izquierda en el medio de mi mano derecha ok pulgar medio de mi mano derecha y con el resto de mis cuatro dedos empujo entonces voy a empujar que mis deditos de la mano derecha se acerquen a mí ok empujo un calentamiento muy simple para las muñecas es esencial una alianza muy bien libero y hago cambio pulgar derecha lo ubico en el medio de mi mano de mi palma izquierda y en el cubo inhalo y exhalo muy bien libero para hacer pequeños círculos con mis manos con mis muñecas brazos activos pal latido no estoy así abro pecho ya hago el cambio mi círculo hacia afuera voy hacia adentro viceversa muy bien continuo con los brazos activos llevo muñecas o manos hacia atrás activo empuja 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 inhala y exhalo o la nariz y inhala y exhalo bajo y empuja empuja brazos activos brazos activos inhalo y exhalo vuelvo al centro y relajo y así en algún momento me duelen mis hombros mis rodillas etcétera relajo ok es importante es súper importante que escuchemos nuestro cuerpo que es lo que estamos sintiendo si es una postura que me duele me está causando algún tipo de dolor tal ok es muy importante escuchar su cuerpo una mano vamos a poner brazos en cruz pecho abierto ok brazos incluso se va un poco hacia atrás me permite incluso abrir más mi pecho todo esto trabajamos el el estirar la espalda el estiramiento de la espalda que generalmente cuando trabajamos en la computadora mucho tiempo es la espalda la que sufre más espalda voy mi hombro inhalo exhalo rengo paso mano derecha sobre mano izquierda ok estoy aquí y cruzo para entrelazar mis deditos desde las manos ok muy bien entonces inhalamos y al exhalar venimos hacia adentro y estiramos inhalo vuelvo vamos a hacer cuatro de cada lado y al exhalar estiro muy bien inhalo vuelvo y al exhalar estiro y la última inhalo inhalo y al exhalar voy hacia adentro y estiro inhalo vuelvo a la normalidad y deshago la postura abro brazos y hacemos cambio si el brazo derecho había ido hacia arriba ahora el brazo izquierdo que va hacia arriba ok cruzo palmas manos entre el axi inhalo voy hacia adentro con un especial nudo y estiro exhalando vuelvo inhalo inhalo y estiro dos muy bien inhalo y estiro tres y la última inhalo vuelvo y estiro perfecto inhalo vuelvo y he empezado la postura y estiro perfecto muy bien entonces vamos a tomar un costado de la silla por ejemplo un móvil a la izquierda ustedes pueden tomar el que quieran inhalo el cielo con brazo derecho y al exhalar me voy a hacer mi lado izquierdo siento como todo mi costado de mi torso se estira abro el pecho evito esto abro si puedo miro al cielo si tengo problemas en cervicales miro al frente pero mi cabeza queda activa inhalo exhalo estiro abro el pecho estamos trabajando y calentando todos los músculos de espalda cuello hombros pecho pecho abierto hijo hombros orejas inhalo al cielo y al exhalar bajo todo mi costado de mi silla inhalo el cielo con brazo izquierdo o el brazo o el brazo opuesto y al exhalar bajo muy ligado a mi lado derecho estiro todo siento como todo mi costado izquierdo se estira miro al cielo o miro al frente depende de mi una vez salmito irme hacia atrás o hacia adelante deserrar pecho realmente para llegar a estirar bien mi espalda tengo que estar que mi pecho está abierto las dos están en relación pecho abierto y para estirar inhalo el sal inhalo el sal vuelvo al centro tomo mi silla de ambos lados cierro mis ojos dos tres respiraciones aquí muy bien volvemos voy a abrir rodillas ok recuerden que estoy en el borde de la silla ok mis glúteos están en el borde de la silla pongo pies en punta si puedo si no si es muy complicado si me duele la cabeza etcétera no pero si puedo pongo pies en punta inhalo brazos en cruz muy bien piernas activas brazos activos saco pecho para estirar la espalda activar el cortochaca inhalo al exhalar me voy a dar un abrazo y me voy a ubicar brazo derecho de abajo izquierdo y me abrazo espalda abierto estirada pecho abierto barbilla al pecho barbilla al pecho no quiere decir que voy a encorvar mi espalda muy bien inhalo estiro ya le he exhalado también brazo izquierdo que viene debajo y me abrazo piernas activas inhalo inhalo abro me quedo aquí inhalo y exhalo brazos activos brazos activos ya le he exhalo bajo y cierro de rodillas muy bien me voy a poner de costado para que vean el movimiento de la espalda que voy a hacer seguimos en el borde de nuestra silla vamos a hacer los postres que se andan vacas y gatos trabaja todo lo que es musculatura de la espalda trabaja mucho la sincronización o cito activa la sincronización ok vamos a ir almanos sobre las rodillas inhalando voy al cielo abro pecho y estiro espalda esta es la postura de la vaca y exhalando una espalda redondita la garbilla busca el pecho y esta es la postura del gato como los gatos cuando están bravos inhalando vamos a hacerlo cinco o seis veces inhalo respiro 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 siento realmente como mi espalda se está estirando ok y exhalo mi espalda la redondita inhalo tres y exhalo inhalando cuatro respiro y exhalo muy bien los dos últimos cinco inhalando estiro miro al cielo abro pecho y exhalo exhalo muy último inhalando y exhalo y exhalo inhalo vuelvo al centro inhalo vuelvo al centro muy bien voy a dibujar el sol con mis brazos inhalo y activo brazos entre las orejas si puedo brazos activos como si tuviese una sandía entre mis manos ok inhalo al extra largo y bajando incluso con mis brazos brazos se quedan en 90 grados pecho abierto muy importante evito esto pecho abierto y trato de pegar mi pecho a mis muslos siento como mis piernas se comienzan a tirar estamos en el conectamiento activamos nuestro cuerpo empezamos a tirar piernas inhalo exhalo pecho abierto muy importante empujo para que mi lecho toque mis muslos inhalo exhalo subo nuevamente con mi sandía inhalo exhalo inhalo exhalo bajo nuevamente pecho en los muslos y abierto mis piernas comienzan a activarse muy bien inhalo vuelvo con mi sandía inhalo la última exhalo vamos pecho abierto inhalo subo y exhalo bajo repito sienten algún tipo de tensión dolor alguna pausa ok muy bien inhalo subo rodilla derecha la tomo con mis manos pie piecito derecho pie flex ok buen punto pero lo importante es que la pierna esté activa si lo dejo aquí no evito irme hacia atrás no me quiero sentar en mi espalda espalda activa estirada pie flex buen punto muy bien acerco mi rodilla pecho mi pecho no se acerque a mi rodilla mi rodilla se acerca al pecho muy bien alejo ojo no hay tensión no estoy así agarrando mi rodilla pecho a ver muy bien aquí voy a hacer un pequeño masaje a mi pie que sabe sí pulso a mi pie nada bien sal cambio cambio de dirección muy bien excelente ok como se van sintiendo muy bien entonces ahora con mi piecito voy a hacer pie en punto inhalando inhalando y exhalando pie flex punta inhalo exhalo flex flex quiere decir que mis deditos a los pies me miran inhalo punta exhalo flex inhalo punta exhalo flex exhalo inhalo punta mi última exhalo exhalo muy bien acerco un poco más mi rodilla mi pecho pie flex mi punta como yo prefiera exhalo inhalo pecho abierto exhalo exhalo porro izquierdo la tomo con mis manos como si le quisiera abraza y la cepa a mi pecho inhalo hombros de orejas pie flex o en punta yo escopo pero lo importante es que mi pierna esté activa y mi pie esté activa les recuerdo que esto es un calentamiento estamos despertando el cuerpo para nuestra práctica y la alianza muy bien y empiezo hacia círculos con mi pie para despertar mis tobillos y hago cambio círculo en la dirección opuesta muy bien perfecto ok vuelvo al centro y voy a hacer pie flex inhalando perdón pie pie en punta inhalando pie flex exhala en punta inhalo exhalo flex inhalo exhalo exhalo inhalo exhalo 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 inhalo para la última inhalo punta exhalo exhalo perfecto acerco mi rodilla al pecho agro pecho anillo hombros de orejas y alejo exhalo muy bien voy a estirar mi pierna derecha pierna izquierda queda doblada inhalo subo pie flex o en punta como yo prefiera y al exhalar bajo inhalo bajo inhalo bajo inhalo subo exhalo bajo inhalo subo y exhalo bajo muy bien retrocedo con mi pierna derecha y avanzo mi pierna izquierda inhalo subo exhalo bajo inhalo y exhalo inhalo y exhalo inhalo y exhalo las dos últimas inhalo y exhalo inhalo y exhalo excelente muy bien entonces vamos a comenzar con el estiramiento para eso vamos a necesitar la el cinturón que les pedí al inicio del taller entonces tomamos el cinturón ok no, ponerme en costado tomamos el cinturón más allá del ancho de nuestros hombros y voy a inhalar y voy a inhalar subo estoy aquí perdón inhalo subo y al exhalar abro pecho inhalo subo y al exhalar abro pecho inhalo y exhalo brazos brazos estirados siento como mi espalda se estira estiro mis hombros los libero de todo tipo de tensión inhalo y exhalo brazos estirados espalda estirada inhalo por la nariz y exhalo de la nariz muy bien hacemos el último nado y exhalo hacia atrás brazos estirados inhalando vuelvo muy bien perfecto inhalo los rodillos voy a entrelazar voy a entrelazar mi pie mi pie estiro está completamente estirado estiro inhalo inhalo y al exhalar abro ok inhalo vuelvo vamos a hacerlo cinco veces inhalo y al exhalar abro siento como toda esta alea se está estirando inhalo exhalo tres inhalo y exhalo y exhalo y mi último inhalo y exhalo muy bien vuelvo al centro y libero hago un cambio pierna 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 totalmente estirada ok inhalo al exhalar abro vuelvo al centro inhalando exhalo abro pie flex inhalo y exhalo inhalo y exhalo cuatro inhalo inhalo y exhalo y exhalo pierna flex inhalo al centro bajo y libero muy bien ahora vamos con los dos pies ok subo rodillas entre lazo estilo estiro pierna pierna flex estoy sentado en el delgado estoy sentada en el borde de mi silla inhalo abro pecho miro al centro y al exhalar con espalda abierta perdón con pecho abierta espalda estirada voy a abrir también mis codos y quiero bajar con espalda abierta siento como la parte de atrás de mis rodillas estira inhalo y exhalo pie flex abro los codos inhalo y leo exhalar vuelvo vamos a hacerlo tres veces inhalo abro pecho y leo exhalar bajo con espalda estirada y bajo pie flex estiro la parte de mis rodillas inhalo subo abro pecho al exhalar bajo muy bien inhalo y vuelvo al centro muy bien podemos dejar el cinturón de un costado vamos a hacer la postura del águila que es una postura bastante interesante porque es una postura que fortalece muñecas entonces trabajamos mucho con la computadora estira los hombros libera adicciones sobre todo la espalda superior y trabaja el equilibrio todo lo que mejora el equilibrio entonces voy a ubicar voy a ubicar mi pierna derecha sobre mi pierna izquierda como si me quisiera sentar ok pero mi pie izquierdo se enrolla como si estuviese como si fuese una serpiente ok estoy así me doblo mi pierna me enrolla muy bien inhalo brazos en cruz y al exhalar vengo con mis brazos brazo izquierdo pasa debajo del derecho ok subo codos y cruzo nuevamente para que mis manos se toquen repito brazo izquierdo debajo hay una cruz o una equis más que todo y cruzo nuevamente para que mis manos se toquen muy bien subo codos al nivel de mi mirada estiro espalda abro pecho con los hombros y orejas y miro un punto fijo lo que veamos un drishti un punto fijo en el horizonte subo codos inhalo y exhalo acá aquí dos tres respiraciones disfruto la postura inhalo y exhalo codos a la altura de mi mirada inhalo inhalo exhalo libero hombros bajo brazos libero piernas y hago cambio me siento con mi pierna y mi pierna sobre y si puedo paso mi pesito izquierdo y se enrolla sobre mi pierna derecha inhalo brazos sin cruz al exhalar el derecho esta vez va a ir debajo de la izquierda ok derecho debajo de la izquierda subo codos tengo una equis en frente de mi y nuevamente tuerzo y dos manos codos a nivel de mi mirada y nada de el exhalo no hay tensión alejo hombros de orillas nada nada reza y nada reza bajo codos libero y libero piernas muy bien entonces voy a ponerlo a un costado voy a ubicar mis deditos en punta tengo dos posibilidades aquí con mis brazos sea todos mis codos ok es la más fácil vamos a decir y si no pongo la oración en mi sal atrás les voy a mostrar ok para los más flexibles podemos utilizar la oración si no si es muy complicado tomamos pose ok inmediatamente al tomar pose abrimos el pecho automático pie en punta ok miro al frente inhalo y exhalo disfruto de la postura abro mi pecho muy bien inhalo miro hacia frente abro pecho y al exhalar con pecho abierto busco mis muslos pecho abierto inhalo y exhalo mantengo postura pies en punta piernas activas inhalo lentamente al centro mantengo la postura manos en oración manos en los codos pecho abierto ya le sanan libero si puse manos en oración voy a masajar mis muñecas si no relajo ok voy a abrir pie rodillas perdón voy a abrir rodillas me ubico estoy toda la práctica durante todo que estoy en el borde de mi cilio voy a abrir rodillas voy a entrelazar dedos detrás de mis rodillas inhalo miro al cielo abro libero los índices miro índices libero miro al cielo abro pecho inhalo al exhalar mi cabeza quiere tocar el piso y mis manos vienen juntas ok abro pecho abro hombros y orejas inhalo y exhalo puedo poner pies en puntas quizás es más fácil o más difícil dependiendo de cada cuerpo para activar también mis piernas entonces trabajo en esta postura estiro mi espalda estiro mis hombros y activo piernas y tengo pies en punto inhalo y exhalo con la exhalación que mis manos se acerque al piso inhalo y exhalo el fruto de la postura y lentamente vuelvo muy lentamente si por casualidad me mareé subiendo lo hice muy rápido cierro los ojos y me concentro en mi respiración poco a poco voy a voy a mi mente se acanar ok entonces inhalando al cielo estiro pierna derecha pie flexo en punto es importante uno a los dos estoy al borde de mi cita voy a toco toco mi pie lo que yo llegue a tocar ok que puede ser mi tobillo mi rodilla mi muslo ok y abro el pecho expiro la parte de atrás de mi rodilla espalda abierta espalda estirada pecho abierto inhalo y exhalo pie flexo o en punta mi rodilla izquierda mi pie izquierdo puedo tener levantado o apoyado como yo prefiero alejo hombros dejan no estoy estresada no tengo una tensión aquí enorme no al hombros de derecho techo abierto estanda estirada estiro la parte de atrás de mis rodillas lentamente vuelvo inhalo hago cambio pie flexo en punta puedo levantar talón derecho y abierta al abierta y busco mi pie una abierta sana pecho abierta pecho muy bien estiro disfruto la postura disfruto como todo mi cuerpo se está estirando se está activando y preparando estoy relajando muy importante porque el hecho de pasar mucho tiempo en una misma postura los músculos se van contrayendo muy bien inhalo subo brazos al cielo retrocedo con mis piernas con mi pie a la izquierda abro un poco mis rodillas no exagerado simplemente un poco al ancho de mi silla y al exhalar bajo con mis brazos pecho abierto muy bien voy a ubicar mi mano izquierda en el medio entre mis pies ok inhalo el cielo con mano derecha y mi drishti mi punto fijo va a ser mi mano derecha si tengo problemas en servir en las cervicales miro al frente abro el pecho evito cerrar abro el pecho pecho abierto y espalda estirado inhalo y exhalo estiro mi mano derecha como si quisiese agarrar algo ok inhalo y exhalo inhalo exhalo mi brazo derecho abajo y lo ubico donde está mi mano izquierda y hago cambio muy importante rotación interna de codo derecho o de codo izquierdo también cuando estoy aquí en el suelo rotación interna de mi codo inhalo el cielo con brazo izquierdo pecho abierto inhalo exhalo inhalo exhalo exhalo vuelvo al centro miro al frente abro pecho y exhalo vuelvo lentamente con mis espaldas tiradas y mi pecho abierto muy bien voy a tomar el borde en mi silla estirar estirar piernas lo máximo posible estoy sentada en el borde ok entonces inhalo miro el pecho y abro el pecho abro el pecho abro el pecho postura para trabajar en el cuarto chakra el cuarto chakra que es el chakra del corazón que tiene que ver con las emociones si el chakra está en equilibrio siento el amor la alegría el perdón la compasión mientras que existen los equilibrios siento celos el abandono inhalo y exhalo alejo hombros derechas abro pecho pies flex o en punta pero las piernas están activas inhalo alejo sal muy lentamente bueno escucho mi cuerpo es importante escuchar el cuerpo muy bien inhalo voy a subir voy a doblar pierna derecha pie flex pie derecho flex y ubico mi tobillo derecho en el inicio de mi de mi musgo muy bien inhalo el cielo con brazos exhalo y alejo 90 grados siento como todo mi musgo derecho se estira postura excelente para evitar los problemas de siáticos pie flex mi pie no está dormido está flex 90 grados 90 grados inhalo exhalo alejo hombros de dedos inhalo y alejo exhalo subo bajo mis brazos tomo el borde de mi silla perdón tomo el borde de mi espalda tomo el espalda de mi silla y abro pecho y empujo inhalo y exhalo los pies exhalo hombros de orejas pecho abierto estiro y lentamente vuelvo tomo rodilla estiro mandando que me masaje a mi pie a la derecha y me preparo para hacer cambio con mi pie a la izquierda subo pie a la izquierda pie flex ok trato de evitar que mi rodilla está arriba empujo mi rodilla hacia abajo ok inhalo el cielo con brazos al exhalar bajo pie flex inhalo bien exhalo abro pecho brazos 90 grados inhalo el cielo ya le he exhalo busco espalda aparte baja la parte baja de mi espalda inhalo y empujo estiro hombros estiro espalda pierde flex empujo rodilla izquierda al suelo inhalo y exhalo muy bien deshago la postura estiro mi pierna izquierda un pequeño masaje perfecto voy a abrir mi mi pierna derecha respeto que mi tobillo y mi rodilla está en el mismo eje me pongo un poquito más al borde de mi silla y voy a abrir pierna pierna derecha hacia atrás mis deditos de los pies miran hacia el frente mis deditos de los pies de mi pie izquierda miran hacia el frente ok la postura de guerrero dos inhalo y estiro brazos miro mi mano derecha si puedo cierro el ojo inhalo y exhalo postura excelente para trabajar el equilibrio más trabaja mucho lo que es el equilibrio abdomen activo activa las piernas nos sentimos activa los brazos cierra un ojo y mira mi mano derecha muy bien inhalando me dejo caer hacia un lado mi mano derecha lo pido sobre mi pierna perdón mi mano izquierda sobre mi perna izquierda sin darle mucha fuerza y subo al cielo con mi pierna perdón con mi mano derecha y la miro si no puedo mirarla miro el frente pero siempre mi cabeza está activa una postura de guerrero humilde postura excelente para estirar estirar brazos y piernas activarnos mantener el equilibrio inhalo inhalo aleja vuelvo al guerrero dos inhalo y aleja salar mano izquierda derecha subí al interior de mi pie derecho y brazo izquierdo hacia el inhalo el saldo quiero crear una niña con mis brazos inhalo subo guerrero dos brazos activos y me preparo para hacer cambio ok rodilla derecha doblada perdón izquierda estiro pierna derecha dedito el pie de mi pierna derecha mirada frente brazos en cruz cierro un ojo y miro mi mano derecha izquierda brazos que está atrás no está dormido activo inhalo y el saldo abdomen activo estiro pierna brazos activos inhalo miro al cielo subo con mi brazo izquierdo mi brazo derecho cae cae sobre el pie derecho guerrero humilde estiro miro mi mano derecha izquierda inhalo vuelvo al guerrero dos exhalando inhalo 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 pulmigo mano izquierda al interior del izquierdo y mi mano derecha al cielo la miro cabeza cabeza exhalo inhalo exhalo muy bien inhalo vuelvo al centro y exhalo cierre muy bien muy bien muy bien vamos a continuar rápidamente con las torsiones que son excelentes para activar el sistema digestivo dar un masaje a los órganos internos inhalo el cielo con brazos estoy sentada al frente estiro espalda abro pecho glúteos al borde de mi silla inhalo con brazos y al exhalo armado izquierda busca rodilla derecha y mi brazo derecho va hacia atrás y toma espalda miro sobre mirada sobre el hombro derecho abro pecho inhalo y exhalo activo todo lo que es mis órganos digestivos excelente tu postura las torsiones son excelentes posturas para activar la energía muy bien inhalo al centro y al exhalo abrazo abrazo abro izquierda y brazo izquierdo hacia atrás y toma espalda en mi silla miro sobre mi hombro mirada sobre hombro izquierdo abro pecho inhalo bien sano muy bien muy bien vuelvo vuelvo al centro estiro uno palmas en oración y otra torsión y al exhalar codo codo izquierdo busca rodilla derecha muy bien empujo con mis manos y abro mi pecho para que mi oración esté en el medio de mi pecho de mi corazón miro al cielo o miro al frente inhalo y exhalo inhalo exhalo disfruto como toda esta postura ayuda a todos mis órganos internos inhalo muy bien inhalo al centro subo y al exhalar codo derecho busca rodilla izquierda muy bien inhalo reaccionado el pecho empujo abro pecho miro al cielo pecho abierto espalda estirada cabeza activa inhalo exhalo por la nariz exhalo por la nariz exhalo por la nariz exhalo muy bien inhalo al cielo exhalo y al exhalar abajo perfecto vamos a poner de pie yo cambio yo cambio el ejercicio de mi silla voy a estirar un poco mis brazos un ejercicio muy simple inhalo activo pierna y al exhalar bien derecha a la izquierda inhalo al exhalar bien vamos a hacer cinco veces inhalo exhalo muy lentamente pie flex o en punta inhalo exhalo perfecto inhalo exhalo última derecha última izquierda inhalo exhalo excelente vamos a ubicar manos en espaldar me alejo un poco depende de cada uno pero por ejemplo yo me elijo como unos 60 centímetros activo piernas inhalo bueno nos alejamos un poco más inhalo en el exhalar estiro brazos estiro espalda quiero ubicar mis orejas entre mis brazos evito hundirme no me quiero hundir no necesito alertina quiero formar una especie de L inversa con mi cuerpo alejo hombros de las orejas inhalo inhalo exhalo muy bien estiro me doy fuerza a mis piernas piernas tiras muy bien y lentamente vuelvo apoyo todos en el espaldar manos en posición de oración de oración ok y al exhalar vamos cabeza no me dejo hundir no lo es ok esta la tira vamos a la posición de oración al cielo puedo sobre mi espaldar espalda mi silla estiro la parte de las rodillas inhalo exhalo abdomen activo inhalo y aleja exhalo vengo muy bien me acuerdo me siento me preparo para la relajación voy a poner sea la mano en posición de oración sea la mano sobre mis rodillas cierra mis ojos inhalo exhalo por la nariz me concentro solamente en la respiración observo sensaciones cómo se siente mi cuerpo cómo me siento yo mi mente muy importante inhalo y echalo muy bien preparamos para hacer tres inhalaciones profundas y tres exhalaciones pero esta vez vamos a hacer exhalaciones por la boca ok inhalamos por la nariz y echalamos por la boca pero vamos a hacer unas exhalaciones como si las estuviésemos exagerando como si realmente me estuviese vaciando ok inhalo profundamente como si quise llenar mi vientre un globo inhalo inhalo y exhalo por la nariz perdón por la boca inhalo nuevamente vamos a hacer tres inhalo muy bien muy bien continuamos con los ojos cerrados inhalo y sal disfruto de este momento de la quilla y de la obra observo cómo me sentía antes de la práctica cómo me siento ahora muy bien inhalando mantenemos ansiedad llevamos la oración al sexto chakra o entre el deser ojo y crecer entre los ojos y decimos namasté y para nosotros nos decimos namasté lentamente podemos abrir los ojos muy lentamente bueno es nada el fin del taller espero que les haya gustado muchísimas gracias por haber participado y bueno entonces ahora podemos abrir la serie de preguntas si tienen algún tipo de pregunta sur la práctica ah no perdón antes vamos a ver de las sugerencias cierto maestra sí ya creo que les vamos a mostrar una diapo con las sugerencias ya aparece ya aparece en la pantalla vamos a las sugerencias de para hacer esta práctica sea en nuestra casa sea en nuestro lugar de trabajo repito si tienen algún tipo de pregunta nunca nos duden en escribirlo en el chat bueno las primeras sugerencias hablamos de un espacio tranquilo qué quiere decir un espacio tranquilo este proceso de meditación de regeneración y de meditación y de estiramiento que es lo que la práctica de yoga que acabamos de hacer es una práctica donde necesitamos un lugar tranquilo es decir un lugar que no haya mucho ruido que no tengamos muchas muchas interrupciones por ejemplo el teléfono lo pongamos en silencio o si lo podemos dejar aparte en otra sala en otro cuarto aún mejor eso me refiero a un lugar tranquilo ok evitar ruido interrupciones ok luego pongo estar descansos a la iniciación de la práctica se los dije que sería el ideal realmente cuando practicamos yoga practicamos yoga a los descansos dependiendo por ejemplo de mucha gente que es friolenta o utilizar medias porque en nuestra práctica no hay ningún riesgo de utilizar medias porque no nos vamos a resbalar pero si puede estar descansos aún mejor para sentir realmente la energía de la tierra sentirnos conectados en el aquí y el ahora estar consciente la tercera sugerencia es estar consciente que hago esta pausa para mí y por mí por mi bienestar ok puede sonar un poco egoísta al mismo tiempo pero recordemos que yo necesito estar bien para yo poder transmitir el bien si yo no estoy concentrada si yo no me siento bien conmigo misma es imposible que yo no pueda transmitir para los otros es necesario que yo tome mi tiempo de relación de respirar con calma de estar consciente que estoy respirando con calma y estar consciente de ese espacio y ese momento ok muy importante evitar los apuros no por ejemplo que tengo solamente 10 minutos de pausa y me tengo que relajar ok no solamente 10 minutos de pausa trato de tomarlo con la más calma con la una calma con la más tranquilidad posible ok aceptar nuestra situación y tener en cuenta por lo que estamos pasando ser consciente según la idea ser consciente que si estoy calmada voy a tomar mejores decisiones todos sabemos que si tomar decisiones en un estado de rabia en un estado de cuando estoy excitada de mal humor etc no nos va a llevar a ningún lugar entonces es mejor tomarse un tiempo una pausa para reflexionar estar tranquilos y tomar esa decisión para evitar problemas luego cuando hablamos de darse tiempo hablamos de todo lo que se escucha hace sentir nuestro cuerpo en la práctica lo repetí varias veces si esta postura es muy difícil para mí la evito ok simplemente no es que la postura no es que yo me adapte a la postura la postura se adapta a mí ok si yo no puedo ponernos pies en punto si no puedo abrir las piernas si no puedo hacer esto esto simplemente me adapto simplemente creo una forma de que yo trabaje mi cuerpo sin necesariamente ir a ese extremo entonces es importante escuchar nuestro cuerpo escuchar lo que estamos sintiendo nuestros pensamientos nuestras emociones tratar de reflexionar la idea por qué estamos sintiendo eso hacer respiraciones lentas y profundas eso lo practicamos durante todo el taller es muy importante por qué una respiración lenta y profunda porque la respiración que hacemos todos los días primero una respiración que ni siquiera nos damos cuenta que la estamos haciendo aquí el hecho de hacerlo lenta y profunda yo me estoy concentrando únicamente en mí y únicamente en este proceso de relajación y únicamente en este proceso de respiración que me va a ayudar a aislarme y a sentirme centrada a aislarme de esos problemas o de esa negatividad y a sentirme más centrada y que mi mente se calme porque ese es uno de los principales objetivos recordamos que la respiración es un recurso que todos queremos en nuestra disposición primero que es es gratis es excelente y es algo excelente que lo podemos hacer en cualquier momento por ejemplo estoy en el banco y tengo 500 personas en la de mí me relajo inhalo salas respiraciones lentas y profundas concentrarse en sí mismo algo muy importante del yoga es que cuando estamos haciendo la postura tratamos de siempre nos concentramos bueno flexionando la rodilla que la rodilla está en el mismo eje etcétera abrazo al cielo y siempre nos estamos concentrando en eso en nosotros mismos en lo que estamos sintiendo entonces aprovechar de ese momento que nos estamos concentrando nosotros mismos para sentir la tranquilidad que estamos buscando esa tranquilidad tan deseada que muchos quisiésemos tener 24 horas 24 7 como decimos en inglés cuando hablamos también de buscar una armonía con su cuerpo y su mente es muy importante de encontrar ese equilibrio lo que mi cuerpo muestra y lo que mi mente piensa porque recordemos que lo que la mente cae lo que el cuerpo cae perdón lo que la mente cae el cuerpo lo transmite ok por ejemplo si yo acumulo acumulo cosas negativas cosas negativas todos mis chakras que hablamos hoy mucho del chakra del corazón todos mis chakras van a estar completamente desequilibrados y ese desequilibrio causa enfermedades causa desequilibrios mentales y físicos entonces nos traen una cantidad de consecuencias por eso es importante detener de buscar el equilibrio máximo entre nuestro cuerpo y nuestra mente hablamos también de no forzar el cuerpo de siempre escucharnos lo que estamos sintiendo y practicar varias veces en la semana obviamente entre más practicamos más efectos positivos tendremos en nuestra vida y en nuestro cuerpo les puse una la maestra es una diapositiva de cinco razones hay muchísimas más pero cuando estamos cortos de tiempo cinco razones por qué deberíamos practicar el yoga cinco razones para que nos motivamos y practiquemos el yoga vivir y disfrutar el instante presente eso lo lo sentimos por ejemplo a veces son futuras muy difíciles que de una manera u otra nos da un pequeño dolorcito y estamos ahí ese dolor nos está demostrando que estamos vivos y que estamos en el presente olvídense que cuando estamos en una postura difícil vamos a estar pensando así que tengo que hacer las compras tengo que hacer la tarea de mis hijos etc no estamos disfrutando ese momento presente me reconecto con mi cuerpo quiere decir que lo escucho lo observo lavo cariño es a través de la práctica porque el yoga es simplemente el espíritu la mente a nivel de espiritualidad no también todo lo físico pero también nos entrenamos físicamente obviamente este es un yoga bastante suave pero existe muchos tipos de yoga que incluso trabaja mucho el cuerpo invita a la exploración interna lo que es escucharme ponerle como prioridad se adapta a todo por ejemplo a todos pero mucha gente dice yo no puedo hacer yoga porque yo no soy flexible ok eso es una mentira porque simplemente la flexibilidad viene poco a poco así como se fue porque cuando éramos bebés éramos súper flexibles y poco a poco en vista de que no practicábamos ningún ejercicio la flexibilidad se iba pero la flexibilidad también se puede volver ok el cuerpo tiene memoria entonces es mentira de que como no soy flexible no puedo hacer yoga no eso no tiene nada que ver y para terminar tienen los efectos positivos en la vida cotidiana por ejemplo el mejor humor mejor estado físico y mental como acabamos de mencionar y aprender a vivir en el presente lo que llamamos el aquí y el ahora ok bueno eso es todo más o menos de sugerencias o de razones para hacer yoga tengo muchísimas más que pueden si por ejemplo si quieren seguirme por instagram ahí están mis coordenadas mis direcciones o por facebook siempre estoy por ejemplo siempre tengo clases en línea todas las semanas dos veces las semanitas en línea siempre hay live para hablar del yoga o para los cursos en vivo o para enfocarnos sobre un tema específico en relación al yoga evidentemente pero si tienen algún tipo de preguntas yo creo que podemos abrir ya el feedback en las preguntas sobre el taller sugerencias que quieran hacer si maestra margarita elza pregunta si el estiramiento se puede realizar de pie de pie no obviamente que el estiramiento se puede realizar de pie en realidad todas las posturas que hicimos hoy son posturas que yo las realizo en una clase normal de yoga o yo las realizo sí sí ok por ejemplo no sé si me ven porque veo la del positivo y no sé si me lo van a ver ya ya la dejé de compartir déjenme la anclo nuevamente ya me veo para anclar la postura la postura de yoga que hicimos sentada realmente originalmente es una postura que va de pie ok luego de yoga luego de bajo etc ok todas las posturas que hicimos hoy incluso esta que estamos en el centro subo al brazo etc son posturas que realizamos aquí entonces share yoga se llama share yoga porque generalmente usamos las mismas posturas y las adaptamos a la silla pero en teoría sí todas se realizan de bien gracias Luis Antonio pregunta muchas gracias yo sí tengo una pregunta ya que es la primera vez que practico yoga hay tensiones que se generan por trabajar mucho tiempo sentado pero también por tener reuniones con diversas personas y por enfrentar conflictos inesperados se necesitan ejercicios perdón se necesitan ejercicios de yoga según el origen de las tensiones sí bueno obviamente por ejemplo si tenemos tensión en la espalda por ejemplo hoy nos enfocamos principalmente en el área de espalda espalda hombros y cuello que es el área que está más tocada cuando trabajamos cuando estamos en un espacio perfuncional sí obviamente hay posturas por ejemplo si queremos trabajar la apertura por ejemplo la apertura de caderas hay posturas especiales para trabajar la apertura de caderas si queremos trabajar la apertura del pecho diferenciar el chakra el cuarto chakra lo podemos también en posturas para eso hay posturas específicas para cada tipo de de objetivo por así decirlo no por ejemplo que yo quiero bajar los brazos ok posturas para bajar los brazos posturas para bajar las piernas glúteos abdomen claro que hay posturas para cada para cada tipo pero generalmente si puedes encontrar una sesión específica para brazos para cuello para espalda etc pero lo que yo recomiendo es más que todo algo más general que es donde se trabaje todo el cuerpo porque como lo dije yo es equilibrio ok trabajamos mucho la espalda pero también es importante trabajar las piernas trabajar los glúteos trabajar los brazos etc no sé si ha respondido en tu pregunta ok Marisol gracias Marisol una pregunta ¿cuándo es más recomendable hacer yoga? ¿por la mañana en ayunas o en la tarde después de comer? bueno yo creo que también depende del objetivo si yo quiero activarme para para una jornada de trabajo obviamente el ideal es hacerlo en la mañana por ejemplo en la mañana lo que suelo yo hacer por ejemplo unas 5 saludaciones saludos al sol y activo mi cuerpo ok eso es si yo quiero si mi objetivo es activarme ok en ayunas en ayunas yo no conseguiría ayunas pero con un poquitico de comida no es como un super desayuno huevos tocinitas etc no pero un poquitico una frutita una uvita una banana etc voy a esperar un rato como 45 minutos y luego comenzar la práctica si quiero hacer la mañana ese va a ser mi objetivo me va a activar si yo hago una práctica en la mañana porque me estiro estoy con más energía tengo la energía del sol si existen prácticas en la noche que pueden ser activas pero también existen prácticas en la noche que son prácticas que yo analizo para por ejemplo relajarme calmar mi mente después de toda una jornada de trabajo súper intensa hago esta práctica para calmar mi mente hago esta práctica para pensar en otras cosas hago esta práctica para mejor dormir que también yoga sirve para eso ok yo puedo practicar yoga en cualquier momento lo ideal es que obviamente que no te da mi estorno muy lleno y lo ideal es que que veas cuál es mi objetivo por ejemplo si antes de dormir yo hago una práctica súper activa súper puede ser que puede ser que me active o puede ser que me canse tanto que me vaya a dormir entonces dependiendo de cada cuerpo dependiendo también como yo me siento porque si yo me siento con mucha energía quizás debe ser una práctica muy activa pero si me siento más bien me siento un poco cansadita con flojera etcétera hago una práctica tranquila y nada y el sábado unas que otras programaciones estiramiento etcétera Marta Velázquez tiene relación con la pregunta de Marisol dice ¿cómo lo recomiendas hacerlo después de un día pesado de trabajo o antes de empezar? bueno es dependiendo del objetivo que ustedes quieran lograr si me quiero activar de una gran jornada hoy y me quiero activar sentir activa desde tempranito hago una práctica quizás no tuve preferido dormir unos minutos más y llegar a mi casa y hacer una práctica para relajarme para drenar toda esta energía que recibí durante el día muchas gracias Marta Velasco también comentaba es normal que no se llegue al 100 en la primera oportunidad que uno tiene de practicar el yoga obviamente es sumamente normal ni siquiera en la primera en la 20 21 prácticas tampoco es muy probable que tampoco llegues a hacer la postura como tal como dije el cuerpo tiene memoria el cuerpo va aprendiendo solito si yo no llegué por ejemplo no sé no podría abrir totalmente mi peso no tocaba etcétera no pasa nada pero lo ideal es que si mi objetivo es en algún día llegar a tocar el piso etcétera continuar la práctica regular como le dije al inicio durante la sugerencia entre más práctica yo haga más mejorías voy a ver en mi estado físico y en mi estado mental más resultados voy a ver resultados positivos ok comentarios de felicitaciones que les gustó mucho el taller otros comentarios sobre hacer un taller para yoga de niños otro con respecto a hacer María de la luz decía sería bueno que se haga una clase enseñando la postura sentada y su equivalente de pie para quienes no estamos familiarizados con ello e igualmente comentaban de una yoga de niños excelente estuvo muy buena experiencia y más en estos tiempos de estar en casa María y de muchas muchas gracias nunca había practicado yoga y me encantó me relajó y adelante perdón lo incorporaré en mi vida diaria excelente gracias igual en la parte de que están más relajados con más energía a través de haber realizado los ejercicios y haber participado en el taller excelente gracias a ustedes por participar me alegro muchísimo que les haya gustado y bueno alguien comentaba por ahí que lo iba a practicar en su día a día me parece excelente y como vieron todos tenemos una silla en nuestra casa todos tenemos un cinturón no son cosas difíciles solo necesitamos una motivación de hacer y saber que realmente los resultados positivos que voy a tener y son realmente ejercicios sumamente fáciles y nada el cielo el sal el estilo un costado el otro abro piernas etcétera pero si se nos cuenta realmente no son ejercicios complicados que por eso lo dije son ideales para nos tomamos una pausa de 15 o 20 minutos de nuestro trabajo porque me duele mucho la sala tengo una tensión porque tengo que entregar o tengo una conferencia muy importante en dos horas me relajo me tomo mi tiempo y hago uno o otro ejercicio y obviamente no van a hacerlo todos porque sería mucho tiempo pero les di muchos que podrían experimentar en su día a día muchas gracias por favor recuerde de registrar su asistencia al registrar su asistencia además de llegarle la constancia de haber participado en el taller van a recibir la liga de grabación lo que les va a permitir a ustedes poder volver a ver los ejercicios e ir practicándolos día a día muchísimas gracias por su asistencia maestra Margarita muchísimas gracias por su tiempo su experiencia la forma en cómo se realizó el taller muchísimas 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 gracias ella se encuentra en estos momentos en brasil por esta razón a veces algunos comentaban que no no se podía ver la imagen anclándola perfectamente remedios quiere remedios ramírez félix quiere hablar pidió la palabra buen día buen día en relación a lo de las constancias he estado registrando cada curso que he realizado o que he estado observando y en mi correo